Hola, soy Milovan Mirosevic, ex futbolista profesional, técnico de fútbol y recién egresado de UNAP de Ingeniería de Administración. Quiero invitarte a practicar deporte porque te ayuda a ser una persona disciplinada y te ayuda a organizarte también. Además que a través del juego te permite conectarte con tus sueños para lograr tus metas.